Vídeo primero, primera parte de la traducción al español del libro La Parucía, del Cardenal Luis Villot S.J., originalmente en idioma francés. Conocer de este libro hace a la salvación de nuestras almas, la de nuestras familias, amigos, cercanos y a las del mundo entero. Comenzamos. Habiéndose retirado a Galioro, el venerable padre Villot vivió del todo apartado, ocupándose apenas de la oración y el estudio, dando a sus cofrades admirable ejemplo de humildad y obediencia religiosa. Ese fue el lacónico y conciso comentario, publicado en enero de 1932, en la revista La Chivilidad Católica, en ocasión de la muerte ocurrida hace 80 años, el día 18 de diciembre de 1931, del padre Luis Villot, jesuita, eminente teólogo neotomista, más conocido sobre todo por haber sido cardenal y después haber renunciado a la púrpura. El hecho rarísimo en la historia de la iglesia tuvo lugar el 14 de septiembre de 1927 y causó escándalo. Una semana después, el diario Il Popolo de Italia lo describe con vivacidad simbólica. El cardenal que había puesto en San Pedro la tiara sobre la cabeza del neoelecto pontífice Pío XI, el 12 de febrero de 1922, era justamente Luis Villot el que lo hizo, ponía ahora en manos del mismo pontífice la púrpura y el capelo, volviendo al estado de simple religioso. No podemos aseverar a ciencia cierta qué sucedió para que el cardenal Villot tomara tan drástica y grave decisión, a la vez que la misma le fuera aceptada por el papa reinante. Así que no especularemos al respecto, ni siquiera pudiendo acceder a otras fuentes que dicen haberse basado en los archivos desclasificados al respecto. Cualquiera sea el motivo, el que otrora fuera cardenal ya no lo sería más a partir del 14 de septiembre de 1927. Luis Villot S. J. Nació el 12 de enero de 1846 en Cierc-Levain, en Lorena, Francia, y murió el 18 de diciembre de 1931 en Galioro, cerca de Roma. Fue un sacerdote jesuita, teólogo, francés, tomista, creado cardenal por el papa Sampio X en 1911. Renunció al cargo el 14 de septiembre de 1927. Ha sido reconocido como uno de los mejores teólogos católicos del siglo XIX y XX. Esta publicación es de un sitio que no recomendamos por él en sí mismo, pero que debemos nombrar y citar, por ser la fuente y origen de esta única traducción al español que se conozca de esta obra. Así da comienzo el prólogo de la mencionada obra que citamos textualmente. El CEPS se complace en publicar por primera vez en español una obra magna de la escatología católica, escrita por su santidad el excelentísimo y reverendísimo cardenal y obispo francés Luis Villot S. J., gran defensor de la doctrina católica y duro opositor al modernismo teológico naciente en su época. Esta obra, la parucía, es imprescindible para emprender y comprender los misterios del libro de la Apocalipsis de San Juan Evangelista. De un modo muy especial, Villot aborda un tema muy recóndito como el dogma de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, lo que se llama la parucía. En un tiempo en que estamos presenciando cómo las profecías se están cumpliendo ante nuestros ojos de un modo firme y acelerado, nos hace bien meditar sobre la parucía del Señor de modo recto y con apego fiel a lo que Dios nos ha revelado. Nadie mejor calificado para ese propósito que el gran teólogo francés, cardenal Luis Villot. La obra será publicada por capítulos en lo sucesivo por este blog. Nota, la traducción es nuestra, dicen el editor. Fin de la cita del prólogo de la traducción al español a la citada obra. Nota de la que convertirá en audio este texto de estudio, o sea, la que habla. Betina Galo. Acotemos que en tanto la obra fue realizada cuando Villot era cardenal todavía, será citado toda vez bajo este título que le fuera conferido por el papa reinante entonces. Y de la traducción de toda la obra que llevamos al español, cabe también decir que hay párrafos, frases que participan del texto traducido al español de la obra que no estaban correctamente traducidos. Cuando se leía estaban las palabras equivocadas o se leía y se comprendía mal y además, a medida que había ido realizando yo el audio, por más de tres horas, ya llevaba el sin, la quinta parte del quinto capítulo de once, traducidos y subidos audio, me doy cuenta que faltaba un capítulo entero del texto que justamente hace a un tema de gran embargadura, que es el de la abominación desoladora, el anticristo y el tiempo final que concluye en la parucía. Todo ese capítulo que voy a citar cuando llegue el momento de hacer el vídeo, lo traduje utilizando el regalo y las gracias que nos da Dios de herramientas para los que no sabemos otro idioma que es nativo, en mi caso español. Y utilicé el Google para traducirlo, espero que esté correctamente traducido, en general las traducciones que yo he hecho en su momento y también en francés, dadas a un hermano en aquella oportunidad, fue corregida por él y apenas me dijo tenía algunos errores de puntillazo nada más. El resto estaba bien traducido, lo cual me da tranquilidad para saber que probablemente esta obra y todo ese capítulo y esas secciones que tuve que modificar para que la lectura fuera clara y coherente, que no lo era, pueda estar correctamente traducido. Voy a dejar constancia en cada uno de los capítulos y en todos los vídeos en la sección descripción el link a la página original donde figuran las traducciones al español para que se pueda constatar en uno y otro caso esto que estoy diciendo. Y a su vez lo tengan como referencia, no al blog que ya advierto y advertí, es de un grupo de personas que han caído en el error y la herejía, pero la traducción y el trabajo que habían realizado no figura en ningún otro sitio y no está por supuesto en el libro editado. Así que esta es la única forma que teníamos de acceder a él. También en la descripción del link, para aquellos que saben francés o quieran hacer y tomarse el trabajo de hacer la traducción y compararla contra lo que yo he hecho, voy a dejar el link a la obra original en francés del cardenal Luis Diot, para que cualquier cosa que haya una discrepancia conceptual y magisterial entre lo que yo traduje y, o lo que tradujo esta gente y la obra original del cardenal, las personas que sepan francés y sepan de magisterio me lo puedan hacer saber y así ser corregido inmediatamente, como si fuera un apéndice del vídeo original. Bueno, hasta aquí la nota de esta que habla. Y ahora entramos en el vídeo puntual sobre la parucía. La parucía, París, Gabriel Bielchance, Bielchosne, supongo que será así, Rue de Rens, 117, año 1920. Disculpen, mi lenguaje en francés es un desastre, pero bueno. Premisa. Las páginas que presentamos al público son sólo la reproducción de los artículos sobre parucía aparecidos en los estudios en los años 1917, 1918 y 1919. Muchos de ustedes han expresado el deseo de tenerlos todos en un solo volumen, por lo que pensamos que teníamos que cumplir con la solicitud. Además, para acortar y simplificar el trabajo de reedición, hemos mantenido la forma original, sin más preocupaciones que ajustar mejor el marco y estructura de un libro. Por lo tanto, todavía se presentan en forma de artículos y no se encontrarán cambios o adiciones notables. Sin embargo, esperamos que esta modesta obra ayude a iluminar algunas almas de buena voluntad, a disipar las dudas que han suscitado las controversias recientes, a resolver una de las principales objeciones de la crítica modernista del Evangelio. Roma, 2 de octubre de 1919, en la fiesta de los ángeles de la guarda, L. Billiot S.J. Introducción. Hay un punto del Evangelio en el que los críticos modernistas se han centrado particularmente, considerándolo un argumento decisivo para su trabajo de demoler la religión cristiana como una religión trascendente y revelada de Dios. Este es el punto relacionado con la segunda venida de Jesucristo, comúnmente llamada por los escritores del Nuevo Testamento, Parusía, literalmente, presencia, llegada, venida, de donde se tomó el nombre Parusía, ahora aceptado en el sentido escatológico, sino en el diccionario de la academia, al menos en el habitual y lenguaje común de la exégesis bíblica. Es bien sabido que el lugar central en la economía de la revelación cristiana ocupa la perspectiva de esta segunda venida del Señor, anunciada por él tan a menudo y tan solemnemente, como aquella que, con el fin y la paringénesis, restauración del mundo, con la transformación de los cielos y la tierra, con la resurrección de los muertos y el juicio general, deberá conducir a la afirmación del reino de Dios en su consumación final y en su perfección definitiva. De hecho, basta con abrir un poco el Evangelio para reconocer de inmediato que la parusía es verdaderamente el alfa y la omega, el principio y el fin, la primera y última palabra de la predicación de Jesús. ¿Cuál es la clave? El fin, la explicación, la razón de ser, la sanción. ¿Qué es el acontecimiento supremo al que todo lo demás está vinculado y sin el cual todo lo demás se derrumba y desaparece? De ello se desprende que convencer sobre Jesús de la falsedad de un punto tan esencial era, al mismo tiempo, poner fin a la leyenda de su divinidad, quitándole su trascendencia, devolviéndolo a las filas y reduciéndolo a las proporciones de los demás fundadores de religiones que surgieron a lo largo de los siglos del seno de la humanidad. El modernismo lo entendió de inmediato. Así, apoyándose en varios textos del Evangelio, interpretados de manera superficial, se dedicó a poner en circulación esta audaz afirmación que la conciencia de la vocación mesiánica había brotado en Jesús junto con la convicción de que el fin del mundo estaba por llegar, que el reino para cuya organización él mismo dijo que vendría en gloria y majestad, llevado sobre las nubes del cielo, había creído precisamente en la víspera de su institución. Mucho más que fue únicamente en vista de esta próxima e inmediata consumación que predicó el completo desapego de la riqueza, exigió a su pueblo un absoluto desprecio por los bienes terrenales, recomendó la pobreza voluntaria, proclamó la excelencia del estado de virginidad, etc. En resumen, que la idea fija de la catástrofe suprema había obsesionado tanto su mente e influido en toda su enseñanza y conducta que después de su muerte fue necesario reelaborar profundamente todo el Evangelio para acomodarlo mejor a un mundo que era duradero, lo que se dijo originalmente de un mundo que se acercaba a su fin. En todo esto, además, los modernistas se limitaron a difundir ideas previamente sacadas a la luz por la crítica racionalista. Ya en su Vida de Jesús, Renan había escrito sus declaraciones de Jesús sobre la proximidad de la catástrofe final no dejan lugar a la ambigüedad. La generación actual, dijo, no pasará sin que todo esto se haya cumplido. Mateo 24, 34 Muchos de los presentes no experimentarán la muerte sin haber visto al Hijo del Hombre venir en su reino. Mateo 16, 28 Reprocha a los que no creen en él porque no pueden leer el pronóstico del reino futuro. Cuando veas el rojo de la tarde, dijo, prevés que todo irá bien. Cuando ves el rojo de la mañana, pronosticas la tormenta. ¿Cómo pueden ustedes, que juzgan la aparición de señales del cielo, no reconocer las señales de los tiempos? Mateo 16, 2 al 4 Tales declaraciones formales han preocupado a la familia cristiana durante casi 70 años. Y más abajo, si la primera generación cristiana tenía una creencia profunda y constante, esta era que el mundo estaba por terminar. Hechos 2, 17 1 Corintios 15, versículos 23 y 24 1 Tesalonicenses 3, versículo 13 1 Tesalonicenses 4, versículo 14 2 Tesalonicenses 2, versículo 18 1 Timoteo 6, versículo 14 2 Timoteo 4, versículo 1 y Jacob Capítulo 5, versículo 3 al 8 ¿Dónde debe ser Santiago? No me fijé. 2 de Pedro Apocalipsis 1, versículo 1 y capítulo 2, versículo 5, etc. Y que pronto tendría lugar la gran revelación de Cristo Este anuncio vivo es el tiempo que abre y cierra el Apocalipsis esa llamada que se repite sin cesar quien tiene oídos que oiga son los gritos de esperanza y la llamada de toda página apostólica una expresión siríaca Maranatá 1 Corintios 16, versículo 22 Viene nuestro Señor Se ha convertido en una especie de consigna que los creyentes solían decirse unos a otros para fortalecer su fe y sus esperanzas El Apocalipsis, escrito en el año 68 de nuestra era fija el plazo de tres años y medio Capítulo 15, versículo 2 Capítulo 12, versículo 14 Este es el conjunto de textos en los que los enemigos de nuestra fe Basan su tesis de que el Evangelio nació de un error de una alucinación de una fe vana reducido durante algún tiempo a la nada y solemnemente atrasado de los hechos más visibles y evocadores del mundo Fin de la cita de Renan Vida de Jesús Capítulo 17 Sigue el Cardenal Villot Por otro lado, no se puede negar que estos mismos textos presentados artificial y hábilmente explotado por ellos son de tal naturaleza que impresionan incluso que perturban profundamente a mentes no bien informadas según las modalidades propias de la escritura en el campo de la profecía en general y en el campo escatológico en particular El propósito de estos artículos que publicamos es por tanto arrojar luz dentro de los modestos recursos del autor sobre las dificultades que la afirmación modernista habría dejado en la mente de muchos recordando algunos principios y explicando algunas reglas que es necesario tener bajo los ojos para una comprensión exacta de los pasajes en cuestión Estos pasajes deben ser sometidos a un examen minucioso y más particularmente aquel en el que se reúnen y condensan las dificultades de todos los demás Una vez debidamente aclarado en cada una de sus partes proporcionará para todos los demás los elementos necesarios para su solución Este es el discurso que llena el capítulo 14 de San Mateo unido a los lugares paralelos de San Marcos y de San Lucas y que considerado en primer lugar como un todo se presenta como si tuviera la caída de Jerusalén y el último día del mundo Fin del primer capítulo Primera parte Primer vídeo ¡Gracias!